Y dice, ¡que se venga la primera! ¡Sí, Dios! ¡Arriba! Las cuerdas de la guitarra son buenas para templar Las penas que se hacen coplar buscando la eternidad Cántame una chacarera de esa que te hacen llorar ¡Vamos, Alfredo! Historias de amor y ausencia, lastimaduras de sal No duelen como las otras, parece que duelen más Cántame una chacarera de esa que te hacen llorar Algunas de las heridas no van a cerrar jamás Si no puedo darles cura, alivio les voy a dar Cántame una chacarera de esa que te hacen llorar Hermano cantor, te pido, si puede ser una más Tu voz es como un consuelo para mitigar mi mal Cántame una chacarera de esa que te hacen llorar